¿Tu apellido empieza con A y naciste entre marzo y abril? ¿Qué crees? ¿Saliste sorteado para ser funcionario de casilla el próximo 2 de junio? Mediante sorteo, el Instituto Nacional Electoral determinó que las personas cuyo apellido inicie con la letra A integrarán las mesas directivas de casilla en la jornada electoral. Las personas seleccionadas estarán al frente de las mesas de las 170 mil casillas previstas para este proceso electoral. La ciudadanización de nuestros procesos electorales no puede comprenderse sino es a través de la apropiación de la jornada electoral por parte de miles de mexicanas y mexicanos que sin formar parte del gobierno, de los partidos políticos o de la autoridad electoral en un acto de notable civismo conforman las casillas para recibir y contar los votos de sus vecinos y vecinas. Y si concentramos los valores sobre los cuales estas figuras realizan sus actividades tampoco tengo duda que sería a través de la imparcialidad e independencia que asegura un proceso aleatorio como el que realizaremos. Al respecto, el consejero Martín Fass destacó la importancia de que sean ciudadanos independientes e imparciales quienes estén a cargo de la recepción y conteo de votos el día de la elección. En diciembre fue cuando se sorteó el mes de nacimiento de las personas elegibles que resultó entre marzo y abril.